Ahora hablaré del Real Madrid, de lo que pasó ayer con el City, porque sí, porque por narices hay que hablar, mal que me pese, ¿no? Es que me parece increíble, tío, lo de esta gente. Es que me parece increíble. Pero bueno, primero centrémonos en el futuro de Xavi, en lo nuestro y en Rafa Márquez. Seguimos diciendo el futuro de Xavi, como si el propio Xavi no lo hubiera dicho ya, pero ¿qué pasa? Que aparece Laporta en el Conde de Godó y dice otra cosa, ¿no? Dice que todo puede cambiar. Sin embargo, Xavi dice que no ha cambiado nada, ¿no? Aunque durante meses ha seguido diciendo a día de hoy, con lo cual daba la impresión de que podía cambiar, ¿no? De opinión. Yo me sigo manteniendo en las mías, creo que Xavi no va a continuar. Y que en caso de que continuara sería porque Laporta se lo pediría por la situación económica del club, ¿ok? Y ahí Xavi, apelando a su barcelonismo, pues quizá decide quedarse. Pero os decía yo hace un tiempo, hace, bueno, no tanto tiempo, hace un par de vídeos, vaya. Esto. Sí, en este canal. Ahora resulta que es Rafa Márquez. Pues te voy a decir una cosa. Plan A, convencer a Xavi. Plan B, Rafa Márquez. Y es que a raíz de la eliminación del FC Barcelona de la Champions ante el PSG, empezaron a salir en radios catalanas, en diarios deportivos, ya el nombre de Rafa Márquez, si Xavi no continuaba. Pero hace varios vídeos que yo ya lo comenté, que por la situación económica y por la situación del club en general, ¿ok? Sobre todo a la hora de poder explicarle a un entrenador que se va a tener que conformar al menos un año más con lo que tiene y que va a tener que sacar máximo rendimiento de la situación actual, por no hablar del sueldo, que no sería nada extraordinario si traes a un flick, si traes a otro, que además son entrenadores, los flick, etcétera, que no acaban de crear unanimidad dentro del club, daba la sensación de que si no sigue Xavi, pues Márquez era el candidato ideal. Además, Márquez se había marcado, nunca mejor dicho, se había marcado desde el principio de año unos datos, diría yo, espectaculares con el Barça B. O sea, había mejorado muchísimo al equipo y el Barça B, el filial, el Barça Atleti, como le queramos llamar, iba para arriba. Y de una forma notable, se notaba la mano de Márquez, se notaba que ya estaban jugando a lo que quería Márquez. Era otra cosa, otra historia. Y eso también ha sido muy bien valorado dentro del club. Y yo diría ahora que prácticamente Rafa Márquez, si Xavi no continúa, tiene pie y medio en el banquillo del Barça para la próxima temporada. ¿Os ilusiona? ¿No os ilusiona? Yo diría que ahora mismo es lo que hay. O sea, ahora mismo. Salvo que haya una sorpresa de última hora, una inyección de dinero, un terremoto en el fútbol, y que eso en el Barça y con la puerta puede pasar, obviamente, y cambie todo. Yo veo a Rafa Márquez como el hombre que va a entrenar al Barça la próxima temporada. Lo veía hace un par de semanas y lo sigo viendo ahora. Cuando además, en prensa y en corrillos, como aquel que dice, pues ha aumentado todo ese runrun y esas noticias que algunos ya comentábamos desde hace varias semanas. ¿Qué pasa? Que es que a Rafa Márquez nunca se le había visto como primer entrenador desde septiembre o desde inicio de una temporada. No. Se le había visto como un recambio de urgencia para Xavi. Que Xavi decidiera irse, que fuera destituido. Así se le veía realmente a Rafa Márquez como, digamos, un parche. Pero la situación ha cambiado. Y ahora ya le pueden llegar a ver como el hombre que lleve la manija del Barça de cara a la próxima temporada. Por las circunstancias, repito, que he dicho, por lo que está viviendo el club, pero también por ser Rafa Márquez y haber hecho un gran trabajo en esta parte, segunda parte de la temporada. Que es algo, por cierto, que el aporte en su día, como siempre repetimos, ya le pidió a Xavi. Vente primero a entrenar al Barça B y acabarás subiendo al primer equipo. No tenemos ningún tipo de dudas, pero ves fogueándote. Qatar, con todos los respetos, vale, está muy bien, pero vente aquí. Vente al filial. Y eso Xavi nunca lo hizo. Hizo el salto de Qatar directamente al Barça y en su primer año y segundo malo... ¿Malo? ¿He dicho? Segundo año, tampoco es que lo hiciera mal. O sea, de noveno puesto a segundo puesto cuando fue destituido Koeman. Y el año siguiente, pues, una liga y una Supercopa contra el Real Madrid. Y esta temporada, nada, un pasito de llegar a semis de Champions, aunque el resto de la temporada sí que es cierto que ha sido un absoluto desastre. Claro, ¿cuál es la novedad? La novedad que cuentan, por ejemplo, hoy aquí en Mundo Deportivo, es que tras el Clásico deberá decidir. Pero ¿quién deberá decidir? ¿Quién? Si Xavi ya ha decidido, ¿no? En teoría. Entonces tendrá que decidir el club, digo yo. El club. Sobre si finalmente es Rafa o no es Rafa. El Barça quiere saber ya la semana próxima a qué atenerse en el puesto de entrenador para empezar a trabajar. Yo vuelvo a decir, yo es que me niego a pensar que el Barça, esperando la decisión de Xavi, que vuelvo a decir, ya la dijo, no se hubiera puesto a trabajar ya. O sea, yo no me creo aquellas declaraciones de Laporta diciendo, les hemos dicho a todos que esperen. Estar en stand-by, no, hombre. Yo creo que cualquier club serio se hubiera puesto a trabajar independientemente de la decisión real o final de Xavi Hernández. O sea, un club serio ha hablado con representantes, ha hablado con técnicos y también, como digo, ha valorado la opción de Rafa Márquez. Un club serio no se puede permitir estar esperando a una decisión final o real de un entrenador más allá de una rueda de prensa en la que dijo que se va después del 3-5 contra el Villarreal, ¿no? Un club tiene que seguir trabajando y creo que es lo que ha hecho el Barça, obviamente. Lo que pasa que para intentar que Xavi se quede o para intentar contentar a Xavi, esas declaraciones van en esa línea. No estamos mirando a nadie, solo pensamos en Xavi. Pues lo más normal del mundo. Son cosas que se tienen que decir en un momento dado y determinado. Por cierto, activad la campanita para que os lleguen las notificaciones. Dadle un fuerte like al vídeo si os gusta. Para más noticias, para más tertulias, para más vídeos de prensa deportiva. Ayer subí cuatro vídeos. Creo que eso no lo hacía desde 2019. Cuatro vídeos, tú. Madre del amor hermoso. Incluso un reportaje que ya tenía preparado de prensa, ¿no? Con lo de Pedrerol y Siro. Así que, venga, apoyemos ahí para seguir haciendo vídeos que nos viene un verano seguramente intensito. El Madrid. El Madrid se ha clasificado ha echado al City de Pep Guardiola y a mí, ¿qué queréis que os diga? Viendo el partido me da mucha rabia, ¿no? Porque es la historia, no de siempre, pero de casi siempre. O sea, el City dominando y perdiendo prácticamente todo el partido hasta los minutos finales, donde por fin entró la pelotita. El Madrid muy bien atrás, muy bien defendiéndose, pero es que hasta el punto de estar los 11 jugadores metidos en el área, en su propia área con un loonin muy seguro y un loonin que acabó salvando en la tanda de penaltis, que es a donde quería llegar al Real Madrid para verse con posibilidades, llegar a la tanda de penaltis parando y apareciendo. Al final, no siempre gana el mejor o el que más lo intenta, parece ser, 34 ocasiones del City y es una semana negra para el Barça, lo tengo que decir así. O sea, podía haber sido muy bonita. Imaginaos que el Madrid cae con el City, que el Barça pasa... ¡Ay, qué asco! Lo del PSG, tío. Me hubiera gustado a ver 11 contra 11 a ver cómo hubiera ido el partido. Es que me cago en todo lo que se menea, tío. El Barça hubiera pasado con el PSG, luego llegas, ganas el Clásico, te pones a 5 puntos, todo hubiera sido demasiado bonito, ¿no? Pero posible, porque tal y como había avanzado y mejorado el Barça, era posible. Y viendo este partido, perfectamente podía haber ganado el City. Y sin embargo, la semana se convierte en negra, otra goleada en Champions, encajada en este caso en Montjuic, y encima el Real Madrid pasa a semifinales ante el Bayern de Múnich. Hombre, pues como que se te caen un poco las narices, por no decir los huevos al suelo. Sí, es así. O sea que la temporada puede ser dura, y el año que viene van a fichar en Mbappé, ¿no? Al cual, sí, hemos sabido parar en gran parte de la eliminatoria, o sea, tenemos jugadores que hemos demostrado que podemos parar al mejor jugador del mundo, en gran parte, pero, hombre, es que se lo van a llevar ellos. Y en algún partido aparecerá, digo yo, ¿no? Muy chunga la situación, muy toca narices la situación, pero mira, mirada para arriba, y a intentar conseguir reforzar esas piezas, o esas partes del campo, que son claramente reforzables, pero claro, es que este año no va a venir ninguna estrella, y espérate que no haya una venta importante. O sea que, esperemos que no se debilite mucho el equipo, pero vamos a tener que luchar mucho el año que viene. En fin, una pena lo de esta Champions, porque es un golpe sabiendo el cuadro que nos había tocado, y sabiendo que estábamos en el mejor momento de la temporada, y que en el minuto 28 nos pasara lo que nos pasara, y que ahora estos tengan todo eso que se necesita en Champions, precisamente, y pasen a semifinales, pues hombre, como culé, te quedas un poco destrozado, ¿qué quieres que te diga? Es una semana negra, pero que también te deja otro aire que nada tiene que ver con el de Anfield, con el de Roma, con el de... no tiene nada que ver, porque en aquel momento queríamos destrozarlo todo, que se fueran todos a su casa, y en este momento tenemos muchísimo futuro en la plantilla, pero que claro, va a necesitar su tiempo. Majos, dadle un fuerte like, suscribíos, nos vemos en el siguiente vídeo, que vaya bien. ¡Gracias! ¡Gracias!